Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Como ya vieron en el título del video, vamos a probar estos dos cereales para ver cuál es el mejor. Fruit Loots y Frutiaros. El Fruit Loots es de Kellogg's y el Frutiaros es de Great Value. Cuestan casi igual. Así que vamos a probar primero Fruit Loots y en el otro vamos a echar el Frutiaros. Vamos a echarlo, solo un poco, solamente para que sea para probar. Y vamos a probar también el Frutiaros. Los voy a poner acostados para que no tape el plato. Vamos a echarle un poco de Frutiaros de este lado. Vamos a poner este aquí y este acá para que sea el Frutiaros en este y el Fruit Loots en este. Vamos a echarle leche. Un poco de leche al Frutiaros y un poco de leche al Frutiaros. Así que vamos a probarlo primeramente así, durito, sin que se aguade. Ese ya lo había probado y ya sé el sabor que tiene. Pero este no lo había probado. Así que vamos a ver si realmente vale la pena comprar el Grand Value. Vamos a verlo. Amigos, la verdad es que sí sabe diferente. Sí sabe diferente. Sí. El Frutiaros se siente un poco más dulce y además si se fijan el tamaño de los aros. El Fruit Loots es el color morado y el Frutiaros es el color amarillo. Luego se ve que está más grande el Frutiaros. No sé si sea que absorbe más rápido el agua y se esponja más rápido. Ahora le toca probar a mi hijo, así que los voy a probar. Pero le vamos a echar aros nuevos para que los pruebe duritos también. A ver, prueba, prueba ese, el Fruit Loots y pruebas este. Amigo, Frutiaros. ¿Ya lo probaste ese? Sí. ¿Te gustó? Sí. A ver, ahora vas a probar este. ¿Te gustó también? ¿Sí te gustó? Sí. Se llevó en la boca. Amigos, efectivamente, el Frutiaros tiene 41.4 de azúcar. ¿Qué? Pues no sé si sea gramos, pero este tiene 41.1. El Frutiaros tiene .3 más de azúcar que el Fruit Loots. Efectivamente, el Frutiaros es más dulce que el Fruit Loots. Hay algo más que tiene el Fruit Loots que es muy diferente. No saben ni huele, ¿verdad? A mí me gusta más. A mí me gusta más. ¿El Frutiaros este? Sí. Amigos, así que sí saben diferente, pero es muy pequeña la diferencia. Así que no hay, no hay mucha, este, se puede decir que si una persona inexperta en estos, en estos, este, en cereales, en probar cereales los, los toma y los quiere diferenciar, es muy difícil. Está complicado decir cuál es mejor, porque pues los dos tienen sus propios sabores, pero sí el Frutiaros es un poco más dulce. Y de hecho los dos tienen exceso de calorías y exceso de azúcares. Son igual los dos. Así que no importa cuál compres, los dos son igual, ¿no? Y además que cada uno de los, de las cajitas vale casi lo mismo. Así que cualquiera de las que compres, pues está bueno. Pero amigos, ustedes díganme en sus comentarios cuál es el que prefieren. Y si realmente ustedes encuentran la diferencia entre uno y otro en el sabor. Porque en el precio parece que es, es casi igual, ¿no? Es similar. Pero díganme si en el sabor ustedes lo diferencian y les gusta más uno que otro. Así que aquí le vamos a dejar. Y hay un empate aquí en estos dos. Los dos me gustaron. Y yo a mi hijo le compro de este cereal, vean. A ver, pásame. Es Frutlux, pero de bolsita. Así que pues, porque se me hace igual, ¿no? Y así que, pues de ahora en adelante, pues le voy a comprar ya sea Frutlux. O le puedo comprar también el otro, de Gret Palud. Porque ya vi que saben igual. No hay mucha diferencia. Y a él de hecho le gustaron. Así que amigo, deja en tu comentario qué otro alimento quieres que probemos. Y para que nosotros tengamos nuestra opinión. Deja en los comentarios qué alimentos quieres que probemos. El próximo video será probando una torta de horrera de aquí de Arcelia. A ver si saben buenas porque venden tortas. Espero que sepan buenas. Así que, velo en el próximo video. Hasta la próxima.